Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues estoy aquí en el Escorial, en un punto de recarga. En este punto de recarga de Iberdrola, concretamente en la Plaza de España. A ver si se oye bien. Y bueno, yo tenía el coche aparcado aquí, en esta plaza de aquí. Y aquí, donde está ahora mi coche, había otro vehículo cargando, antes que yo. Y os lo cuento mejor desde aquí, desde el coche, que hay mejor calidad de sonido. Bueno, pues cuando yo estaba en la otra plaza, como decía, aquí había otro coche cargando. Y es una aplicación de Iberdrola lo que sostiene este cargador. Entonces, para cargar aquí, o reservas, o directamente enchufas. Entonces, lo que yo he hecho es, como estaba aquí al lado, he pensado, bueno, pues no reservo. Van a ser 15 segundos en lo que me cambio y enchufo. Bueno, pues en esos 15-30 segundos, otra persona ha reservado la plaza. Y yo ya tenía el coche aquí aparcado. Entonces, cuando he ido a cargarlo, pues me he encontrado con que la plaza estaba reservada para cargar. Me he quedado a cuadros, porque claro, después de llevar aquí 10, 15, 20 minutos, no lo sé lo que llevaba. Esperando a que uno de los dos se fuese, pues veo que la plaza me la han reservado en un plazo tan corto como de, ya digo, 15 segundos en lo que he cambiado el coche. Entonces, los cargadores de Iberdrola, reservar, no habéis el tonto, o sea, reservar directamente. No cambiéis el coche de un sitio a otro y ponerlo en reserva inmediatamente, los que tengan para poder reservar. No creo que tendrían que tener para reservar, porque pasan estas cosas. Y si no, pues que den un plazo mayor de reserva en lo que cambia un vehículo, que den un minuto o dos minutos para que otro se incorpore. No lo sé, algo así. Esto lleva, pues a eso, a que pueda haber conflictos y demás. Yo no he tenido conflictos, la verdad. Con la persona que había reservado, he hablado tranquilamente, que por cierto, compañero, muchas gracias por tu empatía. Hemos hablado. Al principio ha habido un poco de tensión, porque yo le he explicado mi situación de una forma educada. Él también me ha explicado su situación, nos hemos entendido. Tú has reservado, yo estaba aquí esperando, ha sido un trance de poco tiempo. Bueno, pues esas cosas. Hemos hablado. Y al principio, pues, tirantez. Después, ha habido un entendimiento. Él me ha dejado. Él ha empatizado conmigo, ha dicho, bueno, comprende mi situación. Yo vengo, reservo, vengo y veo un coche aquí. Yo le he explicado a la mía. Tú entiende que yo no tenía el coche aquí, no lo he tenido mucho tiempo. Simplemente que estaba esperando ese tiempo aquí para que se fuese el otro. Entiéndeme, de verdad. Nos hemos entendido y estas son las situaciones. Pero otras personas no empatizan así. Y he visto casos en los que hasta se han peleado. No creo que esto sea para pelearse. No hay que pelearse por estas cosas. Es verdad que cuando son gratuitos, los cargadores, hay mayor problema, hay conflicto. Porque lo gratis, la verdad, que tira mucho, ¿no? Creo que podría acabar el problema si los cargadores no fuesen gratuitos, en primer lugar. Deberían de tener un coste, aunque sea mínimo, de 20 céntimos, 15 céntimos el kilovatio. Creo que debería ser así. Eso es lo justo. Si son gratis y todos queremos cargar, tenemos un problema. También lleva a pensar esto. Si no hay cargadores para todos los coches eléctricos que vayan a vender, ¿qué va a pasar? Pues yo creo que eso no va a pasar, fijaros. Yo creo que eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque pienso que van a convivir vehículos eléctricos con vehículos de combustibles no fósiles, sino combustibles sintéticos. Los que sean. Los que se inventen, los que ya están inventados, los que sean. No van a ser todos eléctricos, no van a ser todos combustible fósil y no van a ser todos combustible sintético. Eso es lo que va a pasar. Pero bueno, al resumen de este vídeo, recordad, siempre, siempre, siempre reservar. Reservar aunque estéis aparcados al lado, porque es que pasan estas cosas. Y bienvenido sea que la gente se empatice, como ha pasado ahora, y al final se solucionan los problemas hablando y educadamente. Venga, tomar nota, un saludo, que os vaya bien.